Chicos, esta es la clase del 15 de febrero del 2022 para el 4IM3. 4IM3, chicos. Ok, el día de hoy vamos a iniciar a trabajar vistas ya aplicadas en el isométrico. Chica, vente acá, adelante por favor. Vamos a trabajar ya vistas aplicadas en el isométrico, por lo cual vamos a hacer 3 láminas. Si tú estás trabajando, alguien va a trabajar con formato A3, el largote, puede reducirlo a una sola lámina. ¿Sale? Vamos a irlo trabajando poco a poco. Y bueno, esta primera lámina, de aquí del centro, esta primera lámina, chicos, va a ser nuestro primer formato. En esta vamos a indicar cómo es el isométrico. ¿Sale, chicos? Chicos, en virtual, ¿se me escuchan? No sé, yo no veo lo que está compartiendo. ¿No están? ¿Los demás sí lo ven? No, profesor, no se ve. Ok, este, déjame, encuentro. Ah, ya. Estoy compartiendo este... Ok, ahí ya están viendo el pizarrón, ¿no? Ok, corregido ese aspecto, chicos. Entonces, este juego de 3 láminas, la primera lámina va a ser mi isométrico. Habíamos comentado, chicos, que íbamos a dejar, empezar a dejar a un lado, el sistema modular en los isométricos. Voy a acercar la vista a este isométrico, chicos. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahorita hago más grande las anotaciones Las acotaciones chicos No se alcanza a ver ahí Gracias 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 Dime En hoja blanca si quieres Gracias 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 Dejen Estiro esta Para que vean las acotaciones No es necesario que me acoten chicos ¿Cuál sería el punto medio de la lámina? El punto medio de la lámina es este punto Es este Lo voy a hacer en una circunferencia aquí Va a ser este punto medio No se alcanza a ver Ahorita lo corrijo chicos No se alcanza a ver Ok Ahí se ve Me faltan estas Aquí están todas las medidas chicos Aquí serían todas las medidas Y el punto medio de tu lámina Por favor chicos Observa El punto medio de la lámina Tú vas a trazar Tú vas a trazar una línea de esquina a esquina Por favor que sea muy transparente La cruzas con este Y el punto medio va a ser este puntito Lo acerco para indicarte cuál sería Este punto con rojo ¿Sale? Ese es el punto medio de tu lámina Por favor chicos Con cuatro H Debe ser solamente Para medir Si ya trazaste una No necesitas que trazar la línea completa Simplemente con Una pequeña intersección Con una pequeña intersección chicos Lo localizas Dime Se ve muy borroso Este pizarrón Como que entra mucha luz Y a veces refleja en la cámara Ok Ahorita te puedo compartir esta Bueno es para las generalidades Para que me veas explicar Ahorita te comparto Directamente el archivo Desde Visto en AutoCast Para que lo veas mejor Habíamos dicho Chicos Que Este Este punto medio ¿Tendrás un trapito? Este Este punto medio Es exactamente La mitad de Mi Este De mi figura Vamos a trabajarlo Ya está acotado Más o menos No necesito que me acotes Tú Pero Debes de saber Las Las distancias Recordamos Que en un isométrico ¿Cómo debo de trazar chicos? Ocupando los ejes isométricos ¿Cuáles son los ejes isométricos Que conocemos? El de 90 grados 90 grados Y hacia abajo sería 270 grados El de 30 grados Que sería Hacia acá Y de este lado ¿De qué lado? ¿Cuánto sería? 180 Más 30 210 Y el otro Eje isométrico Que sería ¿De cuánto? 180 Menos 30 150 Y de este lado Y de este lado 330 330 ¿Sí? 330 Grados ¿Sale? Entonces Partiendo de este punto Tú ya sabes Dónde está este punto ¿No? ¿No chicos? Tú ya sabes Dónde está Este punto En tu lámina Es exactamente La mitad De tu lámina ¿Hacia dónde Voy a ir trazando Chicos? Hacia eje de 150 grados Obviamente Apoyado sobre Mi regla T Recuerda Todo va a ser Apoyado sobre La regla T ¿Cuánto voy a trazar Hacia acá? Observa aquí Observa acá ¿Cuánto voy a trazar Hacia acá? 10 milímetros Váyanlo haciendo Chicos Ocupando Su regla T Sobre la regla T Me estoy apoyando Con la De 30 grados En posición Hacia 150 grados Y voy a trazar Esta línea Esta línea A 10 grados ¿Sale? Esto ya Si se dan cuenta Este isométrico Ya no Está encajado En una Modulación ¿O sí? Ya todos Hasta aquí Son 10 milímetros En posición Hacia 150 grados ¿Ya todos? ¿Ya? Ok La siguiente Sería esta medida ¿Cuánto mide? 25 15 Ojo aguas Mide 15 Esto mide 15 ¿Sí? ¿Recuerdas? Estos son ejes Isométricos Y lo encuentro De este punto ¿Sí? ¿Sí? Entonces Acomodando Con la posición De 30 grados Apoyándome Sobre mi regla T Trazo esta A 15 ¿Sale? ¿Se van dando cuenta Cómo lo voy trabajando Chicos? De manera Este Automática Simplemente Con girar Mi escuadra Ubicando Los Isométricos 30 grados 150 grados O 90 grados Puedo ir Encontrando Mi isométrico ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Sí? ¿Tus escuadras No vinieron hoy? ¿No tendremos Algunas escuadras Para prestárselas Momentáneamente Es bien importante Venir con material Chicos ¿Sale? Ok La siguiente Hacia acá atrás ¿Cuánto mide? Esta línea Que está aquí En el taponcito rojo ¿Cuánto? 10 milímetros ¿Hacia qué posición? Hacia 150 ¿Sale? Esta es la manera Directa De trazar Los isométricos Conociendo Sus Ahí está Conociendo Sus medidas ¿Sale? Ok Chicos Vayan Haciendo Todo el demás Isométrico ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Chicos De virtual Les comparto La pantalla Del isométrico Dime Ahí están Están viendo Ahora ¿Cómo sería En el caso De la rampa Chicos Cuando tenemos Rampa Cuando tenemos Rampa Debemos de poner Encontrar Punto 1 Y punto 2 ¿Sale? Encontrando Punto 1 Y punto 2 Encuentro El total De la Rampa De este punto Chicos Hacia este punto ¿Cuánto vale? Obsérvenlo bien No está la medida De manera directa Pero Sumando O restando Imagen Este Medidas Lo obtengo De este punto En este punto Esta línea ¿Cuánto vale? Esa línea ¿Cuánto vale? Chicos Obsérvenla bien Yo tengo No Esa línea ¿Cuánto vale? Chicos Obsérvenla bien Yo tengo Estas 15 unidades Y yo tengo Estas 25 unidades Ambas Observen Ambas Están saliendo O se Más bien Se desplantan De la base Ambas Salen de la base Una Va Hasta arriba Que sería Toda esta altura Toda esta altura Vale 25 Y esta Viene aquí Y se conecta acá ¿Cuánto vale este espacio? ¿Cuánto vale? 10 Si Vimos por qué vale 10 Estamos restando altura Lo que yo Tengo aquí Se lo estoy restando acá Lo que me Sobra Es Son los 10 milímetros Que debo de bajar ¿Si? ¿Dudas con eso chicos? En virtual ¿Qué tal? ¿Puedo ok chicos donde tenemos rampas tenemos una dos tres rampas como encuentro para esta rampa chicos de este puntito que ya conoces hacia acá cuanto seria de este punto que ya conoces que es el centro hacia acá cuanto seria la tapa roja cuanto seria observo tengo 25 total y acá tengo 15 que mide esta parte cuanto seria 10 encuentro esta con mis escuadras ocupando mis escuadras encuentro esta parte sale esta parte la encuentro a 10 si ahora como le hago para obtener la parte superior este punto como le hago para obtenerlo estoy aquí como le hago para obtener este punto superior se los explico acá estoy aquí como le hago para obtener este punto primero voy hacia arriba cuanto voy hacia arriba 15 hacia arriba en ángulo de 90 grados y después encontré 15 y cuanto voy hacia acá en este ángulo 25 una vez que tengo el punto 1 y el punto 2 yo ya puedo trazar mi línea si una vez que encontré el punto 1 y el punto 2 yo ya puedo trazar mi línea si chicos esa era la duda si seguro o me fui por otro lado yo si seguro era otra pero ya me entendiste nada más debes seguir encontrando las alturas las dimensiones si recuerda que todos son ejes isométricos hacia acá arriba hacia acá arriba yo puedo encontrar 15 unidades y sería la parte más alta de mi isométrico si lo más alto yo subo sobre esta 15 unidades y después 25 en profundidad para encontrar este punto y ya con este punto encontrado yo puedo trazarlo de manera directa si si o no ya ok vuelvo a explicar como tengo este punto yo ya tengo estos dos puntos puedo hacerlo de dos maneras desde este punto subo ¿cuánto? y desde este punto voy hacia atrás ¿cuánto? desde este punto subo y hacia acá atrás voy a con 4H todos esos son trazos preliminares te van a ayudar ¿sale? la otra tú ya encontraste desde este punto también ¿cuánto mide hacia acá atrás? desde este punto hasta este punto ¿cuánto mide? 20 más 15 30 ¿sí? y hacia arriba ¿cuánto mide el total? tengo 15 más 25 40 desde este punto ¿cuánto tengo que subir para encontrar este punto 40 ¿sí? hay varias formas de encontrar el isométrico chicos ok les los chicos de virtual ya copiaron esto ya lo tienen chicos de virtual ok necesito que le apuren sácale una captura de pantalla necesitamos avanzar chicos ya aquí en presencial ya ya tengo a varios chicos aquí en presencial que terminaron vamos a lo siguiente detengo la compartición para el virtual vamos a les comparto mi pantalla para que me vean la explicación ok chicos les había comentado que no necesito las acotaciones por lo cual las acotaciones se van a ir momentáneamente ahora ya tengo mi pieza de esta manera sale chicos vamos a proyectar sus vistas para saber cómo van a ser en los sistemas yo voy a ocupar chicos yo voy a ocupar estos puntos cuánto mide esta cara chicos cuánto medí el total del isométrico mide 50 cuánto mide de altura por 40 sale cómo voy a acomodar esas vistas a partir de este punto a partir de este punto en isométrico esta línea mide 50 sale si chicos se me hace como mide 50 sale a partir de este punto hacia acá en isométrico mide 50 y a partir de este punto hacia arriba cuánto creen que mida 50 sí con 4H por favor vamos a trazar esas caras las amarillas trazamos las amarillas esta cara amarilla cuánto va a medir cuánto en la base 50 es aquí de este lado cuánto medía no recuerdan cuánto 35 35 por 40 sí y esta de acá 35 por por 50 no por 50 sí sí chicos en virtual entonces a partir de estos puntos que les estoy poniendo en azul saquen la proyección son ejes isométricos recordamos son ejes isométricos este qué eje sería 150 este eje donde está el plumón sería 150 este cuál sería y este cuál sería volvemos a mencionar estas vistas con 4H las amarillas sale apago el layer de las aportaciones ya chicos ¿no? 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 Borra esto ya Lo que sigue es Lo que estuvimos trabajando Las primeras dos clases Proyectar o ver Cómo se ven las caras Sobre estas Este Imágenes Sobre estos espacios Yo ya hice chicos Estos espacios No son ortogonales Están acomodados de manera Como lo vimos en proyecciones diédricas ¿No? ¿Sí? ¿Cómo voy a ver Esta cara De este objeto? ¿Cómo la voy a ver? ¿Cómo va a ser esta cara Si yo lo ve de aquí hacia acá? Ya sea que la proyecta hacia adelante O que la esté proyectando hacia atrás Como en el sistema europeo ¿Cómo va a ser esta cara? ¿Perdón? No va a tener fondo Ok Me dicen no va a tener fondo Pero más bien No va a estar completamente remarcada ¿Por qué? Porque yo en esta zona Observamos chicos Todos acá enfrente Por favor Observamos que yo toda esta zona Toda esta zona No tengo objeto ¿O sí? Toda esta zona De aquí Hacia acá No tengo objeto Por lo cual No debo de remarcar Tengo que tener cuidado De no remarcar Aquí arriba A la izquierda ¿Sale? ¿Cuánto mide? Estamos de acuerdo Que toda la base va ¿No? Toda la base está marcada Y todo el lateral derecho Está marcado ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso todos O no? Entonces yo sé Empezamos a trazar Que toda esta línea Va Y toda esta línea Superior Va ¿Sí? Obviamente lleva Una 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 escalera Aquí ¿Cuánto mide este espacio? Vuelvo a poner Las dimensiones Para Poderlas tener en cuenta Ah Este ¿Eso lleva un ancho Recomiendo? Sí Pero yo te recomiendo No lo trases Hasta que yo no te diga Este Que está completo ¿Cuánto mide este espacio? 15 Entonces ¿Qué puedo hacer? Tengo dos opciones Como lo estoy alineando Con Ángulo isométrico Yo puedo agarrar Mi isométrico Yo puedo agarrar Mi eje isométrico Con el que hice Y también pasarlo Acá arriba Este coincide Con este ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué más coincide? Este punto ¿Cuánto entra? ¿En qué ángulo entra? En 210 ¿Cuánto entra? Entra 15 ¿Sí? Yo sé Que si ocupo Mi ángulo De 30 grados Aquí Y entra 15 Aquí debe ser Ahí ¿Sale? ¿Hasta dónde Debo de trazar Son 15 Puedo cerciorarme Que está bien trazado Si al momento De intentarlo Justificar Con este punto Este Se conecta ¿Sí? ¿Desde este punto ¿Hacia dónde va? ¿Cuánto va hacia abajo? A 90 grados Obviamente Bueno 270 ¿Pero cuánto Hacia abajo? 15 unidades 15 milímetros ¿Sí? 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 Después Este pequeño espacio Sería este Después tengo La rampa ¿Cuánto mide la rampa? 15 unidades ¿No? ¿Qué puedo hacer Otra vez chicos? Proyectar Sobre este punto Yo sé que es Este Este punto Si lo proyecto Al frente Ahí tengo El inicio De mi rampa ¿Sale? Aquí Inicia mi rampa ¿Cuánto va hacia arriba? 25 Yo tengo otra opción O mido Ustedes pueden medir Ustedes pueden agarrar Y medir Pero yo necesito Que Este Proyectar Lo que tengo Aquí atrás Lo proyecto Aquí al frente Ahí está Recordamos Esta zona roja Yo no la atraso Por lo cual Yo sé que Esta línea Solamente va hasta ahí Porque más arriba Es hueco Es un No hay pieza Arriba En esta parte roja No hay pieza ¿Sí? ¿Chico? ¿Sí? ¿Seguro? Estoy aquí Que sería Esta línea ¿Hacia dónde voy ahora? Hacia la derecha ¿Cuánto voy hacia la derecha? Voy 25 unidades ¿Sí? Yo tengo que ir a la derecha 25 unidades Que sería Más o menos Por aquí ¿Sí? ¿La rampa dónde quedó? La rampa Quedó En este espacio Esta línea De la rampa Superior La proyecto Hacia el frente Y ya encontré El espacio De la rampa O sería lo mismo Ustedes Que lo están haciendo En escala Uno es a uno Lo pueden medir De abajo De este punto Bajábamos Diez Y ya tengo El espacio De mi rampa ¿Sale? Que sería Más o menos Así ¿Sí o no chicos? Ah no Me equivoqué Sería hasta aquí Ya habíamos hecho Esa proyección ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? Esta Este espacio Donde está aquí Señalando el plumón Este espacio Sería mi rampa Recordemos Las rampas Cuando las veo De frente Se convierten En cuadrados O rectángulos ¿Sí? Esta parte De arribita Sería este espacio Chiquitito ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ok Yo sé Que esta línea Se continúa Un poco más Y después Se conecta Con la rampa ¿Sale? Esta medida ¿Cuánto mide? Desde este punto Hasta el inicio De la rampa Mide 25 ¿Sí chicos? La vista Que podríamos Nombrar Lateral derecha Se estaría quedando así Con las medidas Expresadas Del isométrico ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O está complicado? ¿Chicos? Perdón Solamente Pasar las medidas Si esto mide 50 Aquí debe de medir 50 Si esta altura Mide 15 más 25 Que son 40 Esta altura Debe de medir 40 Si este espacio Sé que mide 15 Acá Acá debe de medir 15 Este espacio 15 Acá la rampa 15 Las medidas No las pongo Simplemente Cuando me refiero Si mide lo mismo En el isométrico Debe de medir Lo mismo En la cara ¿Sí chicos? Está mal Chica Te ayudo rápido Hasta 25 Esto ¿Por qué no mide 25? A ver Este punto Lo conoces De aquí Hacia acá Medía 10 Ok Si mide 10 De este punto Hacia acá Medía 15 ¿Por qué no mide 15? Ya todos chicos Vamos con la de arriba Chicos Mide 50 De aquí Hasta acá Después De altura mide De altura mide 15 Y después 25 No intentes sacar De aquí Hasta acá Porque no te va a dar Así no se trabaja Ni en el isométricos ¿Cuál? 15 Pero línea Este Es línea fina Con 4H No es segmentada Es línea fina Con 4H ¿Te faltó qué? Me faltó un pedacito No A ver Déjame ver Déjame ver Quita la escuadra Ok No Pero ¿Por qué? Vamos a poner Necesito Traer Arreglate Para que estos Movimientos Sean más Fáciles Ok Este Este Acá ¿Cómo le puedes hacer Fácilmente Este punto Proyectalo Con 4H Es este Este punto Lo proyectas Acá al frente Lo giras Y lo acoples Y ya de este punto Hasta acá arriba Ya chicos A partir de este punto De este punto Y de este punto En isométrico A 5 centímetros Ok Ya chicos Ya quedaría Vamos a la siguiente Chicos La Lateral Derecha La lateral Derecha Ya le hicimos La lateral Izquierda ¿Cómo va a ser La lateral Izquierda? Obsérvenla bien Estamos de acuerdo Que toda la base Y toda la lateral Izquierda De esta vista Está trazada Toda la parte Y toda la parte De aquí Hacia allá Está trazada ¿Sí? ¿Sí chicos? Entonces Esta Está trazada Y la base Está completamente Trazada ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora ¿Qué más sé De esta pieza? De la parte superior ¿Cuánto va hacia adentro? Estamos viendo La de aquí Hacia acá ¿Qué es lo que veo En esta zona? Veo este Veo este Y veo este Y este pedacito ¿No? Lo estoy viendo De izquierda A derecha De aquí Hacia allá ¿No? La rampa superior ¿Cuánto mide De ancho? 20 ¿Sale? Ustedes van a agarrar Sus 20 Y los van a medir En esta zona ¿Sí? Hacia abajo La rampa ¿Cuánto mide? 15 ¿Sí? Estamos de acuerdo Que ese Cuadrito Que acabo de hacer Es la rampa Este cuadrito Que acabo de hacer Es esta rampa ¿No? ¿Sí o no chicos? Ahora ¿Qué más tengo? De esta rampa Yo observo Que hay En la parte de abajo Subo 25 Que debería ser Este mismo Después Después Entro 10 Aquí están Los 10 Que sería Más o menos Por aquí Por la mitad Y de estos 10 Bajo otros 10 ¿No? Lo que sería Hacer esto ¿Sí? Este punto Que acabo de encontrar Es el inicio Y ya tengo El final De la rampa Tengo el inicio Y el final De la rampa ¿Qué debo de hacer? Trazarlo Nada más ¿Sí? Estamos de acuerdo Que también Este Trapezoide Es ese ¿Sí? ¿Qué más nos falta Chicos? Este espacio ¿No? Esta rampa Que al momento De enderezarla Se me vuelve Como un recuadro ¿A qué altura? Estamos en la altura Yo conozco Este punto Y este punto ¿No? ¿Cuánto debo De bajar Para encontrar La base Bueno La parte de arriba De este De esta rampa 25 Aquí están Los 25 Bajo a los 25 Que es un poquito más Que sería por aquí Y yo sé que este ¿Cuánto es? Son 15 Observamos 20 Más 15 Si me dan los 35 Entonces Esta rampa Si llega Hasta el final Y si baja Hasta abajo ¿Sale? Este espacio Que acabo De realizar Estamos de acuerdo Que sería Este ¿Si? ¿Si chicos? ¿Si? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Sale? Vamos a hacer De una vez La vista superior La vista superior Obsérvenla bien Chicos Obsérvenla bien ¿Cuáles de estas Cuatro líneas Van marcadas Completamente? ¿La 1? ¿La 2? ¿La 3? ¿O la 4? Díganme ¿Cuáles Van marcadas Completamente? La 2 Va marcada Estoy de acuerdo La 2 Si va marcada Porque sería Toda la parte De atrás Toda la parte De atrás Del isométrico Si va marcada Estoy de acuerdo Con eso La 2 Sería Todo este Lateral Izquierdo Si va marcada Y la 3 Sería la tapa De por atrás De la pieza Y también La observo Completamente Marcada ¿No chicos? Estoy de acuerdo En eso Entonces La 1 Va completamente Marcada La 2 Va completamente Marcada La 3 Va completamente Marcada ¿Si? ¿Si chicos? Ok Ya lo corregiste Esto Ahora ¿Cuánto va Hacia arriba? 15 A ver Pésame tu lápiz Va 15 Hacia arriba Y en isométrico Este punto Va hacia arriba A 15 Y después En isométrico ¿A cuánto va? 15 Ajá De este punto Sacas otro isométrico ¿A cuánto? A 20 A 20 Y la medida Que encuentras aquí Se une con eso Aguas Deben de ser bien observadores ¿Por qué La línea número 4 No se marca Completa? Tiene que ¿Qué espacio No se marca? Voy a borrar Este espacio rojo Este espacio rojo ¿Por qué no se marca En la superior En el que borré? Este espacio rojo Que borré ¿Por qué no se marca En el superior? Porque no veo alturas Y este espacio rojo Estaba marcado En alturas Este espacio Rojo Que voy a marcar aquí La debo de encontrar En alguna zona de aquí No lo marques tú Simplemente es para que lo ubiques Este espacio rojo Que marqué aquí abajo Tú debes de encontrarlo En algún espacio Aquí arriba ¿Por qué al frente? Porque está hasta el frente No está Ni hasta atrás No está Ni a la derecha Recordamos A la derecha Tengo este espacio Y a la izquierda Tengo la rampa ¿Sale? Entonces En algún momento En algún Borro el 3 Borro el 2 Vamos a ubicar Ese hueco ¿Cómo está Hecho ese hueco? De este punto Hacia adentro ¿Cuánto marco? De aquí hacia acá 15 unidades ¿No? No, 15 Aquí están los 15 De la base Del Los 15 De la base De la rampa Los 15 De la base De la rampa ¿Sale? Entonces Aquí van Las 15 unidades ¿Sí? Después Hacia adentro De la rampa No estoy Sobre la rampa Estoy Sobre El plano 0 Este Sobre el piso Sobre el piso De la De la rampa Pero estoy entrando Para encontrar Este punto Este punto ¿Cuánto entro? Obsérrenlo bien ¿Cuánto entro? 15 unidades En isométrico Entro 15 unidades Ahí está ¿Sí? Después ¿Cuánto tengo En este espacio? 20 ¿Sí? ¿Sí? Y después Chicos Se conectan Simplemente Con este punto ¿Sí? Bien Viéndolo De arriba Hacia abajo Ya sé que lo esté Proyectando Hacia arriba O en la base Como si fuera El sistema europeo Esta vista Se ve así Al menos La silueta Se ve así ¿Sí? ¿Sí o no chicos? Al menos La silueta La estoy viendo Así ¿Sí? Ahora ¿Qué va a pasar Chicos? ¿Qué necesito? Al menos Ya tengo La silueta ¿Qué más tengo? La rampa ¿Dónde va la rampa? Sé que parte De esta esquina Y esta esquina Es la de acá arriba ¿No? ¿Cuánto entro De la rampa? 20 20 Y después 25 Hacia el frente Llegaría por aquí Y de manera Estamos de acuerdo Que la rampa Estamos de acuerdo Que la rampa Esta rampa Es este espacio ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Con eso? Ok ¿Por qué se ve así Y no se ve Con forma de rampa? Porque no veo La altura Simplemente Lo estoy enderezando Lo estoy Enderezando Hacia arriba Lo estoy forzando Está así Lo estoy enderezando ¿Sí? ¿Seguros? La línea de la rampa ¿Cuál línea de la rampa? ¿Cuál es la que lo utiliza la rampa? ¿Esta? Bueno Recuerda Yo lo estoy trazando Ahorita medio Alá y se va Pero tú tienes Vas a poderlo trabajar Con Escalímetros Con tu escuadra Entonces En ese momento Es 50 El total Más o menos Debe ir a la mitad ¿Sí? Se ve Bueno Yo considero que está bien Para hacer un bosquejo rápido Recuerda que tú Con tus escuadras Vas a poderlo hacer Con mayor precisión ¿Sí? Si yo estuviera proyectando La Como el semestre pasado Una lámina Y el espacio Yo lo trabajaría Con escuadras Con escalímetro Conforme se debe Como tú lo deberías De estar trabajando ¿Sí? Entonces Ahí vas a obtener Mucha más precisión Que Esto solamente Es una guía ¿Sí? Ahora ¿Qué más tengo? Otra rampa ¿Dónde está mi rampa? Estamos de acuerdo Que este espacio Donde está aquí Este puntito Es este puntito ¿Sí? ¿Cuánto hacia atrás va? Aquí está 25 unidades ¿Sí? De este espacio Yo mido 25 unidades A la derecha O 25 unidades A la izquierda A la izquierda Estas 25 unidades Las tengo que medir A la izquierda Porque estoy viendo Hacia atrás ¿Sí? Sería más o menos aquí Observa chicos Que al encontrar La rampa Este puntito Esta Es la rampa ¿No? Es esta Al encontrar Esa rampa De manera automática Se me generó La L Un poco chueca Déjenme corregirla Para que se vea mejor Ahí está generada La L ¿Sí? ¿Sí chicos o no? Ok Déjenme borro Todos los elementos Que no necesitamos Un detalle Un detalle chicos Necesito que observemos Líneas ocultas Esta Sería línea oculta De este espacio ¿No? ¿Sí? Y yo creo que sería La única Si es la única Línea oculta Que voy a ver ¿Sale? ¿Sí? ¿Chicos? Ok Ahorita ya lo podrías Esta lámina Hasta aquí Ya estaría terminada ¿Sale? ¿Qué necesito con HB? La figura Las vistas Vamos a rotular Acá arriba ¿Cómo se llama esta vista? Vista superior Independientemente Recordamos Vimos dos sistemas Se proyecta En sistema americano Se proyecta Hacia arriba En sistema europeo Se proyecta Hacia abajo En sistema americano Esta vista ¿Cómo se llama? En americano Esta vista ¿Cómo se llama? Vista lateral derecha Y esta es frontal En sistema europeo ¿Cómo se llama esta vista? Frontal Y se proyecta Hacia atrás Esta es la vista Lateral izquierda En europeo Y se proyecta Hacia atrás En esencia Cualquiera de estas vistas Me puede servir O en sistema americano O en europeo ¿Sale? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? ok, vamos a empezar a trazar las vistas en los sistemas quien esté trabajando quien esté trabajando con el isométrico quien esté trabajando con la hoja tamaño A4 o el tamaño carta, va a ser muy sencillo este va a ser su centro, alguien está trabajando con ya regresaste como tú quieras chico, por favor, si trazamos trazamos con trazamos con con escalímetro no se traza si trazamos, trazamos con ah, les se me pasaba, aquí vamos a dejar espacio, vamos a ocupar líneas guía, ¿con qué lápiz se va a hacer en las líneas guía? con 4H, vamos a rotular aquí, arriba ¿cómo se llama esta vista? ¿cómo se llama esta vista? ya sé que lo pongas arriba o abajo, eh ahorita todavía no en esta, en este isométrico no estamos ocupando sistemas por favor, nombre completo, si necesitas más de una línea, ay, perdón si necesitas más de una línea para rotular necesitas que hacer otras guías ¿sale? estas guías ¿a cuánto deben de ir trazadas? lo acabo de decir si yo necesito trazar una sola línea guía para rotular va a 4 milímetros porque es nombre de vista si yo necesito dos líneas es 4 un espacio de separación de 2 milímetros y después otros 4 ¿sí? aquí adentro voy a rotular vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar vista superior ¿sale? ya sé que lo hagas arribita o a un lado pero ponle el nombre completo ¿cómo se llama este nombre completo? vista lateral muy bien izquierda o derecha derecha vista lateral derecha y este vista lateral izquierda nombre completo no me abré bien no me pongan V, L, V ¿qué significa? V, L, V ¿qué significa? V, L, D ¿pero cómo lo debes de poner? completo ¿sale? les encargo por favor nombres completos ahora vamos al siguiente peguen la siguiente hoja por favor chicos después terminan de rotular después terminan de dar este calidad ¿cómo se llama? vistas vistas e isométrico la lámina se llama vistas e isométrico acotaciones 1 es a 1 y milímetros escala 1 es a 1 y milímetros peguen rápidamente la siguiente vamos a ver al menos el sistema europeo se nos da tiempo chicos el sistema europeo ¿cómo debe de ser trazado? primero todos los trazos que haga vamos a hacerlos con 4H para no manchar mi hoja todos los trazos con 4H por favor hay que traer sus hojas por favor no hay que compartir hojas todos encontramos este punto medio ¿no? ¿cómo se llama la línea vertical y la línea horizontal? ¿no? es isomática igual blanca aquí ya vamos a ver las vistas en sistema europeo y en sistema americano ¿cómo se llaman esas dos líneas? la vertical y la horizontal ¿cómo las nombro? cuando estoy haciendo en proyección diédrica si son planos de proyección aquí ya son el eje vertical y el eje horizontal recordamos todo observa primero y ahorita trazas ¿cuánto mide de altura? vamos a hacer sumas y restas chicos ¿cuánto mide de altura? va a ser sistema europeo ¿dónde va a estar mi inglete? ¿dónde va a estar mi inglete? ok yo ya tengo mi escuadra de 30 grados para trazarlo ¿está correcto? bueno la de 60 ¿con esta la puedo trazar? ¿el inglete con cuál se traza? ¿cuánto? con la de 45 ¿va acá arriba o acá abajo? ¿dónde va? ¿seguros? va abajo el inglete ¿sale? no tracen nada observen primero vamos a darle dimensión ¿dónde va mi vista superior? ¿acá arriba? es europeo ¿dónde va el sistema en este sistema la vista va abajo la frontal que sería la lateral derecha ¿dónde va? frontal que es el derecho ¿sí? no lo pongan ustedes simplemente es para que los ubiquemos de este lado ¿cuál va? el izquierdo ¿sale? mis caras no se deben de tocar entre sí incluso no deben de tocar los ejes vamos a tener una separación de 10 milímetros ¿cómo logro esta separación chicos? simplemente de estas líneas de esta línea yo la separo tanto a la izquierda como a la derecha hacia arriba y hacia abajo las líneas ¿sale? estas líneas solamente me van a servir para separar y son con líneas trazadas con 4H continuas ¿sale? esas líneas amarillas que tracé valen 10 milímetros por favor 10 milímetros totales todavía no le damos medida ¿cuánto va a medir la vista frontal? la frontal recordamos que es la derecha 50 y 40 de altura todavía no tracen ¿cuánto mide la superior? 50 35 ¿sí? ¿cuánto mide la 35 40 vamos a hacer sumas y restas rápido desde este punto que ya conozco ¿cuánto me debo de mover a la izquierda? tengo los 10 de separación más los 50 de la figura ¿cuánto te da? desde este punto hacia acá voy a hacer una línea a 60 ¿sí? no la trazo hasta el final la trazo a 60 desde este punto hacia abajo ¿cuánto voy a trazar? tengo 10 de separación más 35 45 ¿sale? entonces a 45 desde este punto hacia abajo ¿sí? estas líneas lo que me refiero no se trazan completas ¿sí? hacia arriba ¿cuánto va? tengo 50 de separación más los 40 a 50 de este punto del centro del origen hacia arriba va 50 ¿sí? y a la izquierda a la derecha ¿cuánto iría? 45 tengo los 10 de separación más los 35 me quedaría por aquí ¿sí chicos? ¿sí o no? ok lo hago rápidamente en la computadora para que ustedes ya lo tienen este ya lo podrían trazar todas estas líneas con 4H todas estas líneas con 4H por favor ¿puedo borrar chicos? ok observen como me quedó más limpia mi montea ¿no? lo voy a acercar está más limpia mi montea ¿no? el inglete el inglete el inglete habíamos dicho que está en esta posición ¿sí? ¿sí o no? ok ¿cómo vamos a acomodar las vistas? ¿cómo vamos a acomodar las vistas? la superior no tracen esto esta es la frontal y este es el izquierdo es el europeo ¿cómo vamos a acomodar las vistas? esta ¿qué vista es en europeo? frontal por lo cual este espacio es exactamente esta esquina debe de ir aquí ¿no? y yo ya la puedo trazar ya sé trazarla porque ya tengo las medidas ya tengo la forma ¿no? entonces esta yo sé que la base va completa que fea base ahí está la base va completa yo sé que la altura va completa del lado derecho ¿esto cuánto medía? 25 ¿no? esto va más o menos por aquí y esto va por acá estamos de acuerdo que así se vería ¿no? estamos de acuerdo que así se vería ¿no? ¿si? ¿o no? ¿cómo se va a ver la frontal? esta es la frontal ¿cómo se va a ver la superior? yo ya sé cómo se va a ver la superior esta línea sería esta ¿no? ¿si? yo sé que va completa derecho e izquierdo va completo y aquí al frente es donde está el hueco ¿si? ¿seguros? yo sé que toda esta línea va completa yo sé que esta parte se ve y esta parte se ve ¿si? ahora ¿qué más se ve? ¿cuánto va de aquí hacia enfrente eran 20 ¿cuánto era? si eran 20 de esta línea hacia acá abajo tengo que sacar 20 unidades que sería por aquí y se vería y se vería así ¿no? la rampa esta no va tanto recordemos las vistas se conectan entre sí observa esta este lateral se debe de conectar a la misma altura acá abajo ¿si? yo sé que esta parte es esta ¿si? esta yo sé que si bajo yo la encuentro aquí pero recuerdo que es una rampa y la trazo como rampa ¿si? recuerda todo está conectado si en una vista veo algo que no me concuerda una altura que no es o una línea que no va las demás la delatan ¿si? yo sé que este va aquí va acá la altura este puntito de la altura me indica aquí va ¿si? todo está conectado incluso yo puedo hacer para facilitarme líneas de proyección líneas de proyección que me ayuden a identificar mis elementos con 4H chicos las líneas de proyección ¿sale? incluso esta línea me indica acá ¿si? ahora de manera muy rápida puedo identificar cómo está trazada sin necesidad de medir ¿por qué? porque simplemente voy a unir puntos este punto observa lo traigo al inglete y lo cambio de dirección a 90 grados hacia arriba este punto vamos a hacer primero este punto este punto lo llevo al inglete y lo cambio de dirección hacia arriba todo esto con 4H por favor chicos este punto lo llevo al inglete y lo cambio de dirección hacia arriba y la base la cambio de dirección igual hacia arriba vamos a concordar estas alturas yo ya tengo la altura máxima que es esta yo ya tengo este punto que lo llevo hacia acá y estas que las llevo hacia acá ¿sí? ¿ya vieron la forma o no? ¿no la han visto? nos podemos guiar un poquito con esta yo sé que toda esta línea va marcada de aquí hasta acá va marcada ¿sale? la altura va completa la altura va completa este recuadro sería este recuadro esta sería la rampa ¿sí? este recuadro que acabo de hacer sería la rampa este recuadro que acabo de hacer sería la rampa ¿sí? abajo de la rampa ¿qué tengo? chicos bajo este y encuentro la otra rampa ¿sí? yo sé que tengo que bajar este este rectángulo sería este bueno este como trapezo ¿sí? ya tengo la rampa ¿qué me falta? el cubito de atrás ¿a qué altura va? a este observo con la otra ¿sí? este concuerda con este me pasé no era tanto ¿sale? chicos ¿sí o no? ok vayan completando esta esta lámina todavía no la terminamos nos hace falta de ver dos aspectos más vayanla completando chicos ¿qué nos faltaría chicos? ¿qué creen que nos falte? uno acotaciones dos nombres de vistas tres ¿qué sistema estamos ocupando? esas tres cosas nos está faltando las vamos a ver la próxima clase ¿sí? que nos toca el viernes ¿vienen ustedes? ok chicos de virtual necesito que traigan esta hoja preparada ¿sale? y vamos a terminar la otra este lámina ¿dudas con eso chicos? dime fuerte 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 ¿qué riguilete? ¿qué riguilete? inglete ¿no? ¿qué ángulo debe de ser? 45 grados el inglete siempre va a 45 grados ya sea sistema europeo o sistema americano que iría en este cuadrante ¿sale? ¿sale chicos? ¿dudas con esto? ¿preguntas? no no se me vayan la grabación en este momento y les paso lista no se me vayan ¿sale? bueno ¿sale? ¿sale? Gracias.